Luego irá un inferno, mirás, y vértigo, vértigo, designer, vértigo, Pedro. Madre mía, pues lo que... Como lleguemos ahí, cualquier cosa puede pasar. La que se puede liar como lleguemos al quinto mapa, ojalá, por supuesto, porque al final decimos que ese mapa está súper abierto. Y bueno, sin más dilación, nos metemos ya de lleno en esta final. Por cierto, OG Borges, que pedía un poquito, hacía de termómetro con el público, había seriores rugidos con Vitality, eh. Hay muchos franceses en Colonia, eh. Europa se une para intentar desbancar a los norteamericanos, ¿quién lo diría, Pedro? Sí, señor. El Counter Strike de N.A. siendo el número uno. Tremendo, tremendo. Además, N.A. que siempre tiene fans y representación por todo el mundo, ¿no? Pero en este caso, pues los franceses le comen la tostada de momento. Y la primera bala la pegan los franceses, precisamente. En el PK que acaba con Twist. Cuidado, porque el I.S. hace el refrag súper rápido. El PK que reacciona con esa flash. El I.S. que no puede porque Saibu se lo lleva completamente ciego. Y ya empiezan las locuras, Pedro. Ojito, porque el señor Herbó ya está en la final. Ya ha aparecido Saibu con la primera. ¡Oh! Letang defiende perfectamente a base CT. Va a intentar llevarse a Nav. El duelo que puede ganar lo canadiense con esa glove, pero muere. Mientras tanto, su compañero Naitre se queda contra cuatro jugadores de Vitality. Pues lo mejor que ha podido sacar Liquid de la ronda es plantar. Porque no creo que N.A. pueda resolver este 1 para 4. ¡Wow! Todos los jugadores de Vitality en el punto. Y Saibu, el señor Herbó, el posible número uno del mundo, se estrena con triple kill en ronda de Pipac por abrir la final por todo lo alto. Si este señor no está en el top 5 de HLTV... ¿Cómo en el top 5? Si no está en el top 2. Me pego un tiro. Hombre, por favor. Me pego un tiro. Por favor, que tiemble simple porque este viene pisando fuerte. ¡Oh, la, la! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué jugadorazo! Es importante, porque decíamos precisamente que ayer fue quizá el más vale que menos empate tuvo. Que arranca así, Saibu, muy todo. Son buenas noticias para Vitality y para los espectadores, por supuesto. Sobre todo como Saibu se encuentre cómodo en la bomba de A con el AWP. Eso da mucho miedo. Vas a tener siempre el apoyo de Alex, el británico, que hace muy buena dupla. Y Madescler. Señor Madescler, que como se te meta en el conector, amigo, tienes un problema bastante gordo. ¡Qué locura! Estos días que hemos estado jugando aquí en Esquilio y demás, me acuerdo siempre de Madescler, porque es que, lo decimos, siempre es un auténtico cerebrito del counter. Cuando vimos los vídeos de Betway, yo creo que es el jugador que más consciente es de lo que ha hecho su equipo, de lo que ha hecho otros equipos. Sí, el que más sabe de historia del counter, podríamos decir. Pues, porque preguntan a Guerrero y a Foros y muchas veces les ves en blanco. Sí. Y al final es que no te acuerdas tanto, ha jugado un mil partidos y lo demás. Es increíble. ¿Pero se acuerda de hasta jugadas? Si, Stiwi, que empieza llevándose a Saibu. Baja importante, ¿eh? Baja importante. Sabemos el impacto que puede llegar a T.S. en una ronda y ojo con Stiwi, porque también se ha enchufado el señor JackDip. Doble kill para él y el punto de A abierto. Y la giro AK que está funcionando de la mejor manera. Apex todavía sigue en la zona de larga. Vamos a ver si se gira a tiempo el francés para poder llevarse a Stiwi, que está dentro del side. Sus compañeros mientras tanto rotando la bomba de B, pero Stiwi sigue abriendo. Se lleva NBK. O es otra ronda en la que lo de 2K se le queda corto, muy tú. Va por tres y espérate. Cuidado que están dudando, no saben si volver hacia la zona de A y esta Apex. Pues hablabas de Madesclerc. Lo está escuchando todo. Y aquí tiene que hacer algo gordo, ¿eh? La puede liar, la puede liar, ¿eh? No hay nadie mirando baños. Vamos a ver por timing. Todavía llegan 35 segundos. La duda que está haciendo mucho daño al equipo francés. Pues al final es Apex quien consigue la doble, pero responde magníficamente el I. Y va a devolverles el favor de la ronda de pistolas que es Rondón de Stiwi. Rondón, como tú bien has dicho, Pedro. La giro AK que ha funcionado de primera. La primera es y un talcú de Rebates. Rene Rebates, ahí a tope, claro que sí. Los primeros en irse. Sí, señor. Lástima, ¿eh? Porque un equipo que prometía mucho en el mayor, de un nivel espectacular, pero no está teniendo buena temporada, ¿eh? Al final también se juntó en la Pro League el tema de Smuja, que no pudo ir a jugar con lo de Gratisfaction, ¿no? El tema este de Nueva Zelanda con los pisados, etcétera. Entonces se juntó un poquito. Mala suerte también, ¿eh? Muy mala suerte porque es un jugador buenísimo Gratisfaction. Bueno, vamos a ver, porque había problemas para Naf. Naf está ok. Le ha dado bloqueo al árbitro. Y fuerza a los franceses. Bueno, es algo que está desterrando un poquito el Counter-Strike francés. Lo decíamos. G2. Y Vitality también bastante, ¿eh? Para ser un equipo con ese potencial… Todavía fuerza mucho Vitality. A ver, en comparación con un ECS, evidentemente no. Pero el que lo ha desterrado del todo es G2. G2 tiene que hacer una eco, se hace una eco y ya está. Pues vamos a ver qué tal le sale. Evidentemente siempre decimos que hay mapas y mapas, ¿no? Que te forcen en el inferno, pues es que lo hace tú cualquiera. Que sabes que en cuanto entren a distancias de una bomba les puedes dar con una pistola. Pero aquí ya en Overpass me parece, por ejemplo, más complicado. Y empiezan con un posse B bastante agresivo en los chicos de Liquid. Fíjate cómo tienen el control del conector. Y Naf ya haciendo presión en esa zona de ojos. No consigue impactar. Y ya hay cuatro jugadores de Vitality esperando la bomba de B. El único que está en A ahora mismo es NBK intentando buscar toda la información. Y en A de aquella manera, porque está casi en la base T-Royal, tío. Madre mía. Y nada, saca la mayor información posible. Y como estabas diciendo, Pedro, y hemos comentado muchas veces, la receta que está desapareciendo, ¿eh? Cada vez más 5-7. Ayer Electronic en el punto de A sacando esa triple kill. Una ronda que salvaba a Navi. Y en buen inferno también. Cuando rota. Con la 5-7 da un miedo que flipas. Vamos a ver NBK si se puede llevar a Stewie a uno de vida. Qué suerte ha tenido aquí el señor Stewie porque se queda, como decía Muito, con uno de vida en una baja que podía haber cambiado la ronda. Se hacía NBK con Naka y… Sobre todo ya que es una baja que consigues en larga. Lantieco va por esa posición normalmente. Juega con más pánico los jugadores de Liquid, que por cierto, están bastante separados. Ahora sí que se están juntando mucho mejor Elis y Nitro para intentar hacer refrag. Y cuidado con Apex, ¿eh? Y Saibu. Saibu que se lleva el primero, Nitro que se cae y Apex se puede llevar a Elis. Qué bien lo han hecho. Baitea Saibu. Pega encima la balita. Es verdad que le trae a Tuis, pero Apex que estaba en una posición que no han chequeado. Consigue llevarse la segunda baja de la ronda. Recupera un AK y a punto. Ha estado de llevarse a Tuis que sobrevive a cinco de vida. Está Stewie a uno, Tuis a 19, perdón. Cuidado con el molo de Alex, que puede hacer unas cabechinas y lo gasta en el momento justo cuando plantan en la bomba de B. Pero mientras tanto, ese RPK, el único integrante que queda, posiblemente uno de los mejores jugadores con P2, 50 y la lleva en la mano. Y ayer precisamente en la posición de Monster preparó una tremenda. Cuidado. Uf, bien naf. Ha estado muy rápido el canadiense. Llega el británico con la azuceta en mano. ¡La iva! Intenta pusear al punto, pero no va a poder. Con Tuis va a ser ronda para Lick. Cuidado, han sufrido los americanos. Pero se ponen por delante del marcador. Consiguen salvar esta ronda que está anti-eco, anti-la forzada que jugaba el equipo de Vitality. Cuidado, porque eran 6 segundos los que le quedaban para plantar. Si llega a hacer esa baja, le sigue sobrevivir. Y como decías, tú tenías el molotov. Que ayer, por ejemplo, a Apex le íbamos a hacer la jugada aquella de 200 IQ, tirando el moly de grafiti. Sí, sí. Dosia, el nuevo Dosia. Efectivamente. Además, lo tiraban grafiti y era jugado de grafiti. Exactamente. Si esto fuese sido un Major, seguro que se hubiese puesto un grafiti por esa jugada. Pero bueno, muy agresivo, Liquid en la bomba de B, y creo que es la que mejor defiende Vitality de calle. Sí. Vamos a ver qué acaba ocurriendo, pero esto debería ser seguramente el 3-1. Las primeras bajas que empiezan llegando. Apex quiere aguantar un poquito con esa P250. Hace algo de daño sobre Nitro. Pero nada destacable, Stewie. Que buscaba el lurker y ojito ya el tibagging. Empieza el disrespect, empieza el show, empieza el asal. Y se vuelve el 3-1 ya el marcador. Se calienta ya el partido, Stewie, muy enchufado. Madre mía, no es para menos. La ronda del Hiroaka ha invitado a él. Sí, pero bueno, también el matar a Saibu y soltarle todo el spray. Y lo ha hecho dos veces, porque en la del Hiroaka, la primera baja era Segu precisamente. Exactamente. Vamos a ver cómo evoluciona el partido, pero de momento mucha intensidad por parte de los dos equipos. Y ahora va a comprar Vitality. Liquid ha conseguido hacer un banco muy extenso después de estas rondas en las que han muerto solo dos jugadores por parte de ellos. Es que fíjate, todos por encima de 6, que prácticamente es algo, Stewie. Y cuidado con Vitality, porque se la está jugando ahora mismo para volver a meterse al partido. Porque como el equipo de Liquid se vaya con 6 rondas de primeras, estás en un problema muy, muy gordo. Sí. Aparte de que la utilidad en este mapa es muy importante. Y Twitch va rapidísimo, no se lo piensa. Se cuela directamente ya en el punto. Y de momento no puede neutralizarle. Ahora sí lo hace Apex. ¡Queda RPK! ¡Queda RPK! ¡Queda RPK! ¡El pie de Enab se lo lleva! Le esparan de golpe, solo queda Nitro con la Mag10. Completamente rodeado, le está buscando el señor Alex para acabar con él. Ronda para Vitality. 3-2 la salvan con cuatro jugadores. RPK en B, lo decía Suante, es una maravilla. Es un seguro de vida, LeTank. Ayer te quedabas prácticamente sin recursos. Mira que te hice en la carpeta de 400 y pico, pero no había manera. Es buenísimo. Hay que tirar de gigas ya con LeTank. Y además me gusta muchísimo porque RPK venía de retirarse de Envias haciendo un papel francamente malo. Le rescatan a Vitality. No recuerdo quién fue ayer, si fue Tigris o… No recuerdo quién fue por Twitter o Don Hachi o TheKai. Sí, que alguien le puso algo. Pero alguien dijo, esta gente el año pasado estaban dos bencheados. Estaban en la mierda. A Saegu que no le quería fichar G2, RPK, como tú dices, prácticamente retirado… RPK ya no sabía si iba a jugar, si no… Y al final lo rescata… Alex, que no se pudo ni meter en el minor. O sea, era un poco como los rechazados. La segunda fila… ¡Ojo! Con la UG, consigue el duelo contra Naf. La que se acaba de jugar a Alex. Y Stiwi que le penaliza perfectamente rápido al señor Jabgip para hacer la baja. Ha empezado, lo decías antes. Stiwi está haciendo un mapa increíble, con un estado de forma brutal y… Van a pelear el control de B. Van a por Stiwi. Buena baja de RPK. De momento acaba con él, viene RPK. Es que lo estamos diciendo. El tank está enchufadísimo. Y cuidado con Elise, que ya está con su SG. Y se siente extremadamente cómodo el señor Janoski con ese arma. De momento, 3 para 3. Saegu que no se va del baño. Los jugadores del equipo de Liquid están intentando incidir en esta bomba de A. Tienen el control también del conector. ¿Se pueden dar la vuelta? Tienen tiempo. Pero de momento ya está Elise ganando la zona de la parte larga. Tuvís que se lleva a Saegu y Apes que tiene que hacer magia. Pues Tuvís ha empezado como acabó ayer las seis finales. Un nivel espectacular. Nitro brutal. También con esa WP le íbamos a hacer ayer. Auténticas heroicidades. Y cuidado, ¿eh? Porque es un 1 para 3. Decías tú que se metía en problemas económicos Vitality con esta compra. Y ahí, ojo… Porque va a tener muy complicado. Madre mía. Un par de bruces con Elise. Lo va a eliminar el americano. 4-2 para Liquid. Y ojito, porque no hay dinero en el equipo francés. Pues sí. Las arcas francesas lo van a pasar bastante mal. Veremos si deciden forzar o hacer una compra por encima de 2K, que sería lo lógico. Yo creo que aquí el jugador de 4.800 que tira un par de pipas… Y ya está. Y ya está. O incluso que se compre chaleco para él y pistolas y se encuentra muy cómodo. Pero… Piezan muy bien Liquid. Sí. Y saibu que ha estado espectacular en ronda de pistolas, pero el resto de duro los ha perdido prácticamente todos, ¿no? No sé si te estás dando cuenta, Pedro, pero en la bomba de A que están consiguiendo unas rondas bastante solventes Liquid, pero cada vez que van a B… Sí, no. O sin tiempo… O un jugador… El RPK… El otro… Y al final sí, sí, no. Desde luego B está siendo mucho más complicado, ¿eh? Sí. Y es un problema porque al final es el punto un poco más default para atacar en Overpass. Es el más fácil de atacar. Al final no han comprado prácticamente nada. Una deagle en manos de Alex. No se ha gustado demasiado el británico. Apex que también lleva una deagle. Van a intentar mirar. Cuidado que se pueden llevar a NAF. Eso es una free kill como decía avanzar el canadiense. ¡Ay, qué pena el timing! Han decidido desmontarlo muy rápido, ¿eh? No han tenido demasiada paciencia ahí los franceses. Y mientras tanto, pues varios jugadores intentando ganar la zona larga… Tratamiento antiguo, como tú decías, ¿no? Sí. Y NAF que se consigue llevar a Alex. La presión que te hace NAF en la bomba de B es una locura. Una deagle menos… No, ya no es eso. Si es que te das cuenta y es un tío que te está haciendo muy bien el ish, que se lleva en EBK. También la arma le favorece siempre. Y te voy a decir, creo que ahora mismo Likwin, si no es el mejor equipo del mundo, es de los mejores en este mapa de overpass por la presión que te hace NAF. Es el único jugador a día de hoy que te consigue hacer entries todo el rato desde ojos y desde corta. Es una… Es que no te hace presión, te hace kills, ¿no? ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Qué bonita! Le ha pegado… Aprovecha el daño que había hecho ya su compañero Alex para rematar la kill y solo queda él. En uno para cuatro con una acá en la mano que supongo que tendrá que guardar, ¿no? Exactamente. Y yo creo que aquí se va a empezar a ver la diferencia de equipos en cuanto Saibu tenga la WP. Es verdad que no la ha tenido de momento, ¿no? No. Y es un mapa que normalmente no la suele coger mucho y creo que Saibu en overpass con la WP es mejor que con el rifle. Así te digo que en Inferno me parece mejor con el rifle que con la WP. Atacando siempre va con SG, ¿no? Sí. Pero en defensa la WP se nota, claro. ¡Pues que sí se nota! Tienes a un tío que te asoma y sigue a C3 todo el rato. De momento a ver qué puede sacar con este AK porque ya se ha llevado la baja de Elise. Además que no tiene chaleco. Sí, pero si consigue una o dos kills más, a lo mejor son ese tipo de kills de confianza, ¿no? Para que se vayan enchufando poco a poco. Fíjate, Stevie está con poco banco y NAP también. Lo que pasa es que sus compañeros tienen dinero más que de sobra para recomprar sin problemas. Bueno, pues no sé si le van a acabar encontrando. Da la sensación de que no. Saibu va a poder guardar el SEAK a 47. Y de momento siguen sumando los chicos de Liquid. Decías bonito que con 5 o 6 prácticamente estaba hecho y… ¿Van en ello? Prácticamente ya, ¿no? El aprobado ya lo tienen, ¿no? Sí. De hecho, es lo que decíamos. Que el equipo de Liquid da su mejor cara en el lado CT. Con que te metan aquí 6 rondas ya lo tienen prácticamente hecho. También te digo que Vitality del lado Terro son muy complicados. Es un equipo que focaliza mucho la bomba de A y como te parezca un RPK y un Apex… O Apex con la W. Es que no lo paras. Exactamente. Sobre todo es que… Tiene una táctica que es muy similar a la de Ence, que es gastar el humo en la zona de banana. Al lado del baño. Ence gastó una flash para saltárselo y que sea el exhibe el que haga la baja. Aquí no. Aquí saltan los tres como… Ah, como perros de presa. Pero como llenas. O sea… Y como tengas la mala fortuna de que te encuentres a Saibu o te encuentres a RPK de cabeza y no te lo estás esperando, te van a dar la bala. Pues de momento, lo he dicho, 5-2. El Vitality que va a tener que hacer valer esta compra sea como sea. Y por fin, Muitos, sí, tenemos la VP de Saibu, ¿eh? Buenas noticias. Lo que pasa es que fíjate cómo están intentando jugar muy dentro del baño los integrantes de Vitality. La presión que está haciendo Nitro no es nada mala porque está haciendo que aguanten en esa zona mientras sus compañeros están intentando forzar toda la utilidad que les queda en la bomba de B para que si van a A, no tengan en la rotación. Es lógico. Vienen de una eco. Sabes que no va a tener toda la utilidad disponible. Toda la economía que les gusta, claro. Exacto. Forzar la utilidad ahora es lo interesante. Postinuí en el off-angle. Asoma Apex a buscar información con la flash de su compañero, pero no se cegaba. El americano, el estadounidense, consigue ganarle el duelo. Ventaja numérica para Liquid. Ahora aparte que se quieren dirigir al punto de A, pero NBK se va a hacer fuerte en baño. Se va a llevar por lo menos la baja de Twist. NBK que está llamando ya a Saibu. Casi se lleva también a Elise. Saibu para el punto directamente con el AWP. Mientras tanto, RPK y Alex… Que no abandona su puesto. Se quedan en B. Un strongholder nunca abandona su puesto. Gasta ese humo Saibu que le va a dar tiempo para poder mirar por encima de este y saber si se van para A o para B. O sea, lo que está haciendo Saibu es dar la ronda. Fíjate cómo ha bajado Alex con la info de Saibu. A la carrera. Saben que están en B. Quedan 20 segundos. Se replica, suelta la ráfaga. Se lleva a Ana, pero no puede con Stewell. El refraje es muy rápido. 3 para 2 mantiene la ventaja numérica. 15 segundos. No tiene que perder el Pitales. Es la única opción que tiene para hacer el retake el equipo de Vitality. Se lleva a la primera. Busca Nitro. Se lo lleva el británico. Solo queda vivo el E. En un 1 para 2. El norteamericano que falla el pre-A. En ronda para Vitality. Salvan con dos jugadores. La WP que no la pierden. El call de Saibu que ha dado la ronda. Brutal. La info que conseguía ahí el señor Mathieu. Y lo que vamos a hablar a lo largo de esta final del señor Alex. Qué bueno es. Qué bueno es. De los IGLs a día de hoy más en forma del planeta. Es verdad que tiene delante a uno que tampoco anda a la faga porque Nitro está pipeando y de qué manera. Ahora mismo. Pero lo de Alex es un escándalo. En cuanto a cantidad de kills. Impacto. Blamev. Glaive. Nitro. Y Alex. Sí, sí. Sí, sí. Porque Glaive, como los propios Astralis dicen, han bajado todos el nivel. Sí, pero bueno. Así es un tío que hace 20 bajas por partido. Exactamente. Me parece un desfácil. Pero que ya no está en la liga de Glaive y luego el resto. No, no, no. Han aparecido unos cuantos que le disputan ese título de… A mí lo de la IMF en heroic me parece una burrada. Es un escándalo. Es que está frageando prácticamente todos los partidos. Y Saibu que tiene las gonadas, como tú dices, del tamaño del arco del triunfo. Madre mía. O sea, le cae un humo en la boca. Dice, gasto yo el mío en baños, me la juego con una WP, a que haya dos tíos o tres. Porque no se la… A saber. Puseo, porque sé que hago la baja y me escondo. Y todavía tengo una situación bastante mejor si vienen a la bomba de A. Y si no, es un call clarísimo para que mis compañeros aguanten. Y Alex, que es inteligente como él solo, dice, tengo que aguantar el pit. Como pierda esta posición, se meten en base CT y ya no podemos hacer nada. Sí, señor. Lo hacen muy bien. Lo hacen perfecto y además, bueno, también el tiempo se le echaba encima a Liquid. Al final se ha juntado un poquito todo. Y bueno, me señala muy bien el Nehud. Doble AWP. No sé si me termina de convencer muy bien. Lo hablábamos tú y yo ayer en Discord mientras veíamos las semis. NdK con AWP. No nos gusta, ¿eh? Es muy all-inner. Nunca mejor dicho. Ahora llegará Nehzal y nos caerá la boquita. Ojalá. Porque sabemos que es capaz de hacerlo, pero en general no nos termina de convencer. El problema… Lo decías tú, Pedro. En MK el problema que tienes es que es irregular. Sí. Y un tío irregular con el AWP. Uy, a Twitch que le han dado en la cabeza. Madre mía. Se llevó el botellazo. Ay, 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 ay. Con toda la laca que lleva se puede prender el pelo. Buena baja de Apex. Cuidadito que eso es inflamable, muchacho. Buena baja de Apex, sí. Aún así, efectivamente no. Y la de Twitch, claro. Por eso, por eso, a la de Apex, me refiero. Que hayan matado a Madeskler. Pero… Podía haber salido… Podía haber acabado en tragedia el asunto. De momento… ¿Dónde va a NBK? Pudieron darle la vuelta. Viene a NBK con la primera. Y se va a llevar también a segunda. ¡Sí! Lo consigue Nathan. A pesar de los estrafes y caracoleos de Stigweck. Va cayendo en el americano. Nav que va a meter el molo directamente a Barriles. Donde está esperándole Tank. Se cambia directamente al dildo. La posición del otro día detrás de los Akors. Me da mucho miedo cuando veo aquí a RPK. Alex que sigue aguantando. Intentando buscar el ángulo con la… AUG. Se están defendiendo muy agresivos. Le pillaban con la utilidad de la mano. Saibu que se lleva a twist. Cuidado con RPK. Que puede con Nitro. La defensa de Beck es imposible de penetrar con RPK. Pues ahí está Letán. Coge su posición. Y a jugar con la columnita. Pasen y vean… Qué bien lo está haciendo. La verdad que la defensa de Beck… Ya lo avisabas tú. Que era una fortaleza inexpugnable. Y de momento, cada ronda que intenta acertir liquid en ese bombsite… Acaba siendo una victoria de Vitality, perdón. Es que les cuesta muchísimo. Sí. Y Nazan aquí se la ha jugado… No sabes tú cuánto. Me ha encantado cómo ha aguantado. No ha disparado. No ha picado. No ha hecho la de Boston Medical Group. 10 de 10. Bueno, bueno. Pues buenas sensaciones por parte de ambos equipos. Porque Liquid, lo estábamos diciendo, ya prácticamente tiene los deberes hechos. Por lo tanto, tampoco tienen que tener demasiada presión. Pero Vitality se está manteniendo a flote. Están sabiendo recomponerse. Están sabiendo recuperarse de ese mazazo del inicio, que había sido bastante fulgurante por parte del equipo estadounidense. Y, de momento, pues tenemos partido. Tenemos partido. Y, sobre todo, hay que tener en cuenta también, Pedro, que yo creo que Vitality del lado terro lo puede hacer mejor. Sí. Lo has avisado tú, que no tienen un bando favorable tan claro, evidentemente. No. Sigue siendo un mapa CT, pero… Depende mucho del momento de los jugadores. Y es que en este torneo están que se salen. Sí. Están todos muy, muy enchufados. De hecho, es algo que comentábamos, ¿no? Que siempre se habla mucho de Saibu. Evidentemente, es el mejor del equipo de calle. Pero que el resto… Juegan, ¿eh? Que no están aquí, puestos por el ayuntamiento. Exactamente. Que a la final no han llegado solo gracias a Saibu. Que… En gran medida… A ver… Tener a uno de los mejores jugadores del mundo… Siempre ayuda. Junto con Siempre… Se nota. Sí. Pero… Que hay más jugando. De hecho, candidato a llevarse el MVP, incluso aunque acabe derrotado Vitality, ¿eh? Porque como haga una buena final, por rating y por méritos… Vale executena, ¿eh? Vamos a ver cómo se defiende Saibu. ¿Va a jugar delante del humo? Va a jugar delante del humo. Va a jugar delante del humo. De momento falla la primera balita banana. Pero pega la segunda. Acaba con el East. Llega también la ayuda de Alex. El británico que está en todas partes. Es omnipresente. ¡Qué bien! Alex, madre mía, las pipas de Liquid. Era muy arriesgado lo que planteaba el equipo de Vitality jugando delante del humo. Conseguían dos bajas, pero Nitro y Twist lo han puesto de su lado. Otra más que llega por Nav. En MK, en un 1 para 2. Se la está jugando muchísimo aquí el francés. Va a saltarse el humo. No nos pongáis al público. Tenía un jugador en track. Era Twist, ¿no? Sí, sí. Era Twist el que estaba en track. Se acaba llevando la kit. Y ojo. Han cogido WP, me parece a mí. No lo sé. Creo que llevan ahora mismo… Para atacar. Me parece que tenían WP de la Oterro. Sí, sí, sí. Muy risky, ¿no? Me parece un poco… locura. Se la ha jugado mucho Vitality quedándose dentro de los humos. De todas formas, fíjate cómo han entrado pipeando. La de Twist. Fíjate. Mamma mía. Qué bonito. Qué bonito lo han hecho todos, ¿eh? En general… Y al final, ya te digo, me parece que Twist, que es el que estaba en track… Doble WP. Nitro y Nav. Me da la sensación de que Twist, que era el que estaba en track, cogía la WP del suelo. Supongo que habría preguntado. NBK experimentando. Y Nitro, que se lleva a RPK. Muy buena kill. Están abriendo el punto de B y pueden entrar ya los chicos de Liquid. Y este güey, que no sé si lo ha visto, pero a través de humo la balita a Saibu, aunque la ventaja la tenía el francés con esa WP y se acaba llevando el duelo. Alex está buscando el arma de su compañero, no la va a encontrar y Twist le ha ganado el ángulo. Cuidado con esto. El británico tiene que ir hacia atrás. Y NBK con la escopeta, con la 2-2 se lleva a Twist. Le ha puesto la espalda colorada. Sigue intentando llevarse a Liz. Y esa es el que ayuda. Qué bien la microestrada de Vitality. Lo ha hecho perfecto. La baiteadita de NBK que se lleva toda la atención con esa escopeta. ¡Uy, Apex! Apex que gana la espalda, pero no consigue acertar la apuñalada. No es buena sobre Nitro. Se queda a toque. El IG, el estadounidense… Y la piña que puede rematar lo que había comenzado el señor Madescler. Solo queda Nav con la P-250. No puede con Madescler. Ronda para el equipo de Vitality. Vaya rondón, eh. Qué bien lo han hecho. Menuda agresividad en la OCT. Se acaba de defender Liquid en canales. Sí, señor. Y eso que empezaba la ronda con la baja de Nitro con la WPK y a RPK. Veíamos a Alex que intentaba buscar ese arma y se podía meter en un lío. Eh… El duelo de… De NBK. De Stiwi y de Saibu, que ha sido muy importante. Porque a Stiwi le pega la primera bala. De hecho, creo que Saibu… No sé si va hasta Glass Cannon. Porque me da la sensación de que con una bala de AK le ha quitado como 50 de vida. Puede ser. Saibu iba Glass Cannon, sí. Sí, ¿ves? Le ha quitado 43 con una bala. Lo que me quedo flipando es lo de Apex. O sea, se la juega… Está muy loco. Está muy loco y le sale muy bien. Si llega a morir ahí, la ronda daba la vuelta completamente y era de Liquid. Sí. También te digo que ha estado fallón, eh. Y también te digo. Porque sobre Nitro ha tenido una opción clara de conseguir la baja rápido y se le ha atragantado, eh. Y cuidado con la economía de Liquid. Que sí, que tienen para comprar. Que hay jugadores que no van a tener problemas… Bueno, para comprar… Pero… Mira cómo está Stiwi. Pero Stiwi y Elise están bastante tocadetes. Y la WP, que es que nos parece un atentado muy todo y al final sabemos… Hombre, hacía una baja muy rápida en B, pero es que… Claro, o sea… Es Saibu, tío, el que tienes delante. También te digo que si Stiwi confía un poquito en sus instintos y no pega solo una bala a ese humo, sino que suelta un chorrito, un burst, se lleva por delante a Saibu, eh. También te digo que no entiendo el procedimiento de dos AWPs yendo a buscar al tío de ojos. Ya. Se han ido las dos, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y Nitro. ¿Qué dices tú? Bueno, pues si uno se va a party un poquito… O en el conector… Yo qué sé. Sí. Claro, porque si fallas el primer disparo… La galería de tiros, si fueran las dos, todos ahí enchufados en el spawn, ¿no? Es que cuando fallas el primer tiro y tienes que hacer rojar con las dos AWPs… Te van a comer. Te aparece un Alex que te entra por el conector, por la zona de corte y se lleva al jugador que defiende el conector. Y NPK, como decías, tirando de 2-2. Tirando de XM10-14, se lo hemos visto mucho en Nukes, luego de vez en cuando en Inferno… Y ahora también lo ha traído al Overpass. Me gusta mucho, perdón, cómo lo expresa Anders. Es un jugador que no tiene miedo a experimentar. Sí, totalmente. SG… Ya lo hizo en la época con la SG. 2-2. Este chaval está mal de la cabeza. CZ cuando se llevaba la 5-7. Era de los primeros en cambiarse. Es un poco trasgresor. M4-1-S cuando todo el mundo iba con la M4-4. De hecho… ¡Es un hipster, Nathan! Exactamente. ¡De toda la vida! No, pero lo que te iba a decir, Pedro… Te das cuenta que los primeros en transicionar a la M4-1-S fueron los franceses. Happy con la M4-1-S, NBK, Freiberg… También es porque le gustaba mucho lo de jugar en los humos… Sí, pero… Hacer jugadas en Niki, ganar con la espalda… Pero luego ya… Happy antes de que tuviera Stigui la moda del smoke criminal, el boté… Vamos, se pasaba por los humos, ¿eh? Pero te iba a decir, te das cuenta que eran jugadores que eran full M4-4 y uno de los mejores equipos del mundo junto con… De hecho, los dos mejores equipos del mundo de aquella época eran Fanatic y Ninjas en pijamas con el permiso de LLC, evidentemente, y más equipos, como podían ser Dignitas o TSM en aquella época también… Jugaban con M4-4. Sí, sí. O sea, Olof jugaba M4-4, Freiberg jugaba M4-4… Pero porque al final, si te das cuenta mucho… Y pasa… Creo que esto es extrapolable a casi todos los esports… La gente tiene miedo al cambio. Exactamente. Se acostumbran a un meta cerrado… La gente está en la zona de confort, efectivamente, y le cuesta salir de ahí, ¿no? Cambio en NBK. Tú tienes tus picks de confianza, tus armas de confianza… De los primeros jugadores en coger scout en las ECOS, en NBK… Claro. Comprándose un arma para buscar la chinchetita y a ver si podemos hacer algo… No hay muchos pioneros, no hay muchos pioneros. Pero bueno, nosotros que estamos viendo aquí en Lances Arena este partidazo que nos están ofreciendo Vitality Liquid… Oye, Olof, 15.000 personas ahí dándolo todo en esa catedral de Counter Strike… 15.000 almas viviendo el counter. Disfrutando del mejor Counter Strike del mundo, sí, señor. 15.000 almas viviendo el counter. Qué envidia sana, pero qué envidia al fin y al cabo… Y bueno, Vitality que puede poner aquí el empate en el marcador, porque como decía Moito, la economía de Liquid no estaba ni mucho menos atravesando su mejor momento. Y Saibu que ahora repliega perfectamente, ha visto que el modelo llevaba una pistola, no tienes por qué quedarte. Ya sabemos que él no se va a ir del todo. Y vamos a ver qué pueden hacer ahora los chicos del equipo de Liquid, Apex, que llega en el apoyo de su compañero. Álex, que ya está empezando a hacer esos movimientos de rotación, todavía no sabe si quedarse en A o en B. Saibu que falla… Ya está el mono y se queda. Madre mía, Saibu, ahora. Sí, al final tenía la confianza de tener a Apex defendiéndole un poquito. Sí, pero no te puedes quedar ahí. Pero sí, ya sabes distanciar las pistolas… Acuérdate de la compra por encima de 2K de Liquid, que ha sido la ronda número 6. Sí. Va a salir NBK, va a salir NBK con AK-47, la doble que llega por parte de Nathan. La triple baja perfecta. Y Apex que dice que si NBK puede hacerlo, él también. Suelta el chorrito, se lleva por de Nathan Nitro… ¡Oh! Cuidado con Russell, que se revela. El señor Valdunque, que todavía le queda un poquito de emoción a la ronda. Todavía quedan 45 segundos, tiene tiempo de suelo para hacer auténticas locuras. Y si lo lleva a Álex… El duelo que lo va a ganar el canadiense… Va a poder plantar, está dando la vuelta a esto. No me lo puedo bloquear. Solo queda el tanque en un uno para uno. Y Twix acaba de unir la economía de los franceses. Él solito, con una de ese Eagle. Habíamos avisado de que este chico era muy, muy bueno, que en el día de ayer además estuvo especialmente enchufado. Y confía más en la Eagle que la AK. Tampoco sé hasta qué punto cuántas apagas tiene el AK, para empezar. Pues no lo sé, pero está cogiendo el ángulo perfecto para poder llevarse a RPK. Y Letang no va a mirar. ¡Oh! ¡Madre mía, Twix! ¡Madre mía, Razor! La que acaba de liar este señor. Se ríe y no es para menos. Dos balitas con la Eagle en Marana. Coge el AK. Se lleva por delante al británico. Y para acabar se lleva también al último jugador. Madre mía, una ronda que tenía perdida Liquid después de la jugada de RBK. Esto es una cosa que están heredando y lo mantienen mucho los equipos franceses por haber jugado Surce. El jugar las anti-ecos tan alante. El ir a buscar los frags. Muy agresivo, ¿no? En vez de aguantar un ángulo, intentar jugar más calmados, aprovechar los molotovs, las HEs… No, ellos van a buscar los duelos y en cualquier momento te aparece un tío como Twix, te pega esas balas… ¡Qué recital! Es un jugador de Canadá por encima de NAF a día de hoy. Sí, señor. Y lo decimos siempre. Si no es el mejor de Estados Unidos… Le falta poco. Ahora mismo porque está Elise en un estado brutal… Es que Elise es un desfase también. Pero ¿cómo está el señor Twix? ¡Qué maravilla! Pues bueno, se le ponía un poquito de cara el partido a Vitality y en un momento… ¿Cómo se han torcido las cosas? Entre el exceso de agresividad y el acierto de Twix… Se queda por delante el equipo americano en lo que puede haber sido un empate y ahora, como decías, además es que le ha reventado la economía a los franceses. Bueno, eso también es una cosa muy bonita de Vitality. También hay que decirlo. Les juega mal las pasadas, pero cuando les sale… ¡Uf! Sí, sí. Lo que tú dices es que no tienen miedo a nada. O sea, son gente que… Si te tiene que pasar por encima… Saben que la economía está trabada y en vez de jugar la ronda 14 con algo más de opciones, van a jugar la 13 forzando para romper la economía de Liquid e intentar por lo menos empatar el partido. Pues a ver si sale ese reverso económico. También es la típica ronda que como te salga bien pues a lo mejor recuperas un par de AKs y ojo, ¿eh? Vamos a ver. Pues está defendiendo muy bien ahora mismo el equipo de Liquid con una estándar planteada muy, muy, muy al estilo anti-eco, muy atrás, esperando que los jugadores del equipo rival sean los que busquen esa primera iniciación, ese primer contacto, gastando algo de utilidad, evitando los humos sobre todo para que no se puedan posicionar cerca esas pistolas y Apex se ha visto a Nav. Le va a pedir el boost de nuevo y Nav que no sé si lo ha visto. ¿No lo ha visto? ¡Sí! Pues qué atentasada ahí. Keith Markovic para poner la primera kill de la ronda. De momento, los boosteos y los esfuerzos de Team Baisality que no llegan a buen puerto. Vamos a ver qué acaban haciendo porque tres jugadores en la zona de Abaños y Larga que intentan colarse en Apex y no hay defensa por parte de Abaños. Lo acaba de escuchar, eh. Lo acaba de escuchar perfectamente Stewie que está mínimo un jugador, Elis que está por la parte alta. ¡Se lo va a llevar Elis con la doble! ¡Fua! También perfecto, eh, por parte de Elis. Así se limpia. Sí, señor. La verdad que buen juego en parejas y ahora a ver qué puede hacer Alex, pero lo tiene harto complicado. UMP en mano, junto con RPK, los dos jugadores que más me convencen de esta squad con este arma. Lo que pasa es que Stewie no le va a permitir ni hacerse la baja ronda para el equipo de Liquid y Vitality que está ahora en una eco. Sí. La fuerza vuelve a decir que no sale bien mucho. No han conseguido ni siquiera una sola baja, eh. Era el todo por el todo. Si ganabas esa ronda, te metías otra vez en el partido. Estamos viendo aquí a NAV. Apex. Cara a pocos amigos, eh. Bueno, de Dan. Y aquí estamos viendo la balita de NAV. ¡Buf! Qué pena, tío, que se haya saltado sin el control Apex. Por eso la he visto tanto. Bueno, pues el timing de Elis, la jugada de NAV y el resto es historia. 7-5 en el marcador. Perdón, 8-5 en el marcador. Y como venía de forzar, Vitality tendrá que hacer una full eco para intentar disputar la última ronda con algo más de garantías. Pero… Joder, mucho. Es que decíamos que con 5 estaban los hechos, perdón. Con 8. Se puede ir con 10 líquida al descanso. Con 8 ya está más que hechos. Con 10, como tú bien dices, ¡puf! Es mucha diferencia de rondas. Va a tener que jugar… Has comentado que el lado terror de Vitality no es malo. Van a tener que dar… La flash es buena, eh. La flash es buena. Nitro que no se ciega. Qué pena. Consigue la primera. Pesca hace la baja. Y el Isk está pasando. La escoba con la K-47. Por favor, limpiza el pasillo de larga. Madre mía. Que se han muerto todos los franceses. Serán ecofrax. Pero cómo la saca el tío. Con qué facilidad. Se pone ya primero en kills. En su equipo por delante del propio twist. Y de momento, pues eso. Como mínimo nueve. Vamos a ver esta decimoquinta ronda. Si consigue, entre comillas, salvar los muebles de Vitality con ese 6-9, que todavía sería jugable. Pues se van con el 5-10. Que, sinceramente, augura un futuro, una segunda parte muy mala para los franceses. Exactamente. Augura problemas. Pero bueno, yo creo que todavía tiene posibilidad de Vitality de intentar darle la vuelta a esto. Queda partido. No está todo escrito. Es verdad que en la ronda 15… Aparte que los problemas económicos que ha tenido Vitality en la primera mitad los puede tener Liquid en la segunda y podemos ver… Y ojo… Una remontada perfecta, ¿no? Por otros franceses. Pero… Las sensaciones son muy buenas para tener Liquid, eh. Ojo, Alex. Que como pusié la zona de corta va a tener muchísima información. Si no está Nafa ahí… Síntoma… De que van a A. 10 de 10. Los jugadores de Liquid. Sí, sí. Es algo que tú comentabas. El lurkeo de Naf en B siempre es constante, ¿no? Y NBK y Alex que acaban de limpiar todo el conector. La rotación no debería hacerse esperar para un jugador en A. De hecho, quiere coger la espalda, eh. Quiere coger la espalda NBK. Está pusiendo bastante, sí. Está cogiendo la espalda NBK. La puede liar muchísimo, eh. Ya ha pasado desde conector… La puede liar muchísimo. De momento no va a encontrar a nadie, sí. A Stigui lo elimina sin problemas. Y ahora mismo están acorralados los chicos de Liquid, eh. Y el problema es que todas las zonas que parecían confortables para ti las acabas de perder. Con esa baja no sabes cuántos jugadores tienes en el baño, no sabes si han rusado el conector, no sabes si han rusado tu espalda, no sabes por dónde se te ha colado. Y quedan 45 segundos. Vas a tener poco tiempo para limpiar todas esas zonas que comentabas, eh. Sí. La utilidad tampoco es muy bollante. No, no sobra precisamente. Es verdad que hay un par de humos, bastantes flashes, pero… Está dando la ronda Alex, controlando la zona de corta junto con NBK, RPK que rota ya. Saibu que se juega el duelo, acaba con el primero, deja muy tocado en Afe. Esto debe ser ronda de Vitality. Les está cogiendo la espalda, el británico se puede llevar al jugador que lleva la C4. Buena baja de twist, le da la vuelta a la situación, se queda solo Nitro en un 1 para 3. El norteamericano con el AWP que intenta llevarse al primero de los jugadores, no puede con Apex. Madescler que retrocede, le está vendiendo ángulos para que le cueste más al AWP norteamericano. Qué bien juegan entre RPK y Apex para ganar esta última ronda de la primera mitad. Lo han hecho perfecto, como tú decías, el pushé buscando información de NBK. Después ha estado pletórico Saibu con las primeras bajas. Y al final no ha podido ser. Ha dejado el trocito de calidad twist, pero la ronda se queda en manos de los franceses. Nosotros quedamos haciendo un pequeño descanso. En la vuelta estamos con la segunda mitad de este Everpass entre Liquid y Vitality, la gran final de la S1 de Colonia. ¡Hasta ahora! ¡Ah, es que shit! Comienzo. Si, veamos. ¡Sabes! ¡Así, veamos! Los conflictos. ¡Se veamos, vamos! ¡Josotras! ¡Ah, es que... ¡Es que... ¡Gracias! 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 ¡Spulte perfecta para conseguirlo dar la vuelta a esto! ¡El detallero solitario John Wayne aparece! ¡El señor Nitro con las dual-venetas para ayudarse la primera kill de la ronda PNK a su matiz. O lo consigue hacer prácticamente nada de ello, nada más que un poquito subraumazón, una valeta de 16 de vida. Nitro que tiene trabajo, sigue aguantando con las pistolas como bien dices el sheriff pulив de miw idle. Se puede llevar a álex. Cuidado porque esto pinta al bueno, al feo y a Nitro porque está aguantando ahí. y puede llevarse a tres jugadores, los franceses, que están saltando. Parece esto el Call of Duty más que el Counter Strike. Se acaba muy tocado Nitro, y ya les quería perseguirle, pero al final se ha movido muy bien ahí. Además, tiene una obligación Nitro, que es el jugador que lleva el kit. No puede morir ahí. Claro. Hay que morir en el side, señor Nitro. Él lo sabe y por eso recula. Stiwi, que deja un par de bailas más sobre los jugadores. Y por corto, y aparece en twist y nada para poner las bajas. Stiwi, Eli, se reporte el trabajo del equipo de Liquid. Liquid, otra ronda de pistolas que gana de forma magistral. La primera, es verdad, que fue de Vitality, pero normalmente estamos viendo en Liquid muy enchufado en este tipo de rondas. De hecho, cuando llegábamos a playoffs, veíamos que la estadística en ronda de pistolas de Vitality era malísima. Luego, es verdad que evidentemente han ido mejorando en ese sentido, pero eran sus asignaturas pendientes de cara a estos playoffs, ¿no? Madre mía, esta ronda ha sido parpadear y perdértela, eh. Totalmente. Es que han llegado cuatro kills instantáneas. Es que ha llegado una kill por cada jugador. No ha cruzado ningún jugador el side. Se han quedado todas en corte y en ojos. Bueno, full eco por parte de Vitality. Vale, es que come algo más de daño de ese molo. No sé hasta qué punto te renta ya a suicidarte ahí. Son 300. No le vas a dar 600. Pues habiendo cuatro SMGs, si lo supieras mucho, te aseguro que se hubieran suicidado. Nitro y Elise, que consiguen ya dos bajas. Tres, cuatro para esas SMGs. Y una más. Y estabilizada la ronda, más que de sobra. Sí, señor. Mucho dinero. 600 dólares por cada baja. Pues 2400, si salen a mí las cuentas, porque la quinta era con unas famas o eran las… No, no, todas SMGs. Cinco, cinco SMGs. Tres mil dólares ahí para comprarse un M4. Para ellos escalerilla, ellos van a por el millón. Efectivamente, esta gente juega en otra liga, bonito. Pero bueno, ahí vemos los números, ¿no? De momento, Elise y Twitch, que les estamos viendo súper enchufados. Los mejores jugadores del torneo para… Y al final, si te fijas, están apareciendo todos. Porque luego Nitro por ADR está muy abajo, pero lleva 13 bajas también. Sí, están todos muy cómodos. Y Vitality igual, es verdad que vemos a jugadores con seis bajas o siete, pero es lo normal, están perdiendo. Sí, les ha caído un buen correctivo la primera mitad, está claro. Madre, es que era haciendo mucho daño. Dime la compra de Vitality, tienen que reaccionar ya, moito. Y tienen que intentar jugar agresivo por esas SMGs el equipo de Liquid y les sale perfecto la flash de Twitch y de 10. Ha salvado a su compañero. Totalmente. Este güey que sobrevivía con seis de vida, se coge seaca, igual era mejor dársela a un compañero. Sí, se la darán ahora dentro del side. Supongo que es mejor hacer el cambio de armas dentro del punto que Arda y el canal. Sí, no jugártela, no jugártela, que no sabes dónde está el resto de integrantes de Vitality. Te la pueden liar de momento. Decimos que agarran una importantísima para los franceses y la van a jugar en inferno numérica, moito. Estiwi. Se queda con la AK, ¿eh? Y viene en EBK que se lleva a NAV, la kill para abrir la bomba de Becky, está llegando. Pues Nathan tirando de esa SG, que tanto tiempo la ha acompañado. Un arma que la llevo usando prácticamente de los que amas de la cena. Ha visto la sombra perfectamente Twitch, gasta el humo, Estiwi que llega en el apoyo, lo que pasa es que el jugador que viene a apoyar está seis de vida, como le caiga un HE. Y de momento nadie mueve. Ojo, que coge la posse de RPK, Estiwi. Sigue habiendo dos jugadores en A, nadie se mueve. Se prepara ya el equipo de Vitality, tienen suficiente utilidad como para hacer un execute. Como caigan los molos de Vick, que son los dos que cruzan para la zona de apoyo, Estiwi está muerto, como quiera reposicionar. Por la vida que tiene. Se defiende con esa incendiaria y creo que ahora sí que empiezan a llegar las rotaciones por parte de Team Liquid. Según con la primera baja sobre Estiwi, responde muy bien el Ease. Siguen aguantando Twitch, que sigue todavía en ojos. La primera y la segunda que llegaba por parte del canadiense. Ale, es que no puede con el Ease. ¿Cómo se defiende el equipo de Liquid? Qué buenos son. Qué buenos son los de Estiwi es un escándalo. El Ease otra vez sacando dos bajas con la MP9. Es que les da exactamente igual. La primera de Estiwi, como decías, con una flash tremenda de su compañero. Y al final, una ronda que era clave para Vitality, que acaba siendo para los americanos, que además cambian las SMGs por AKs, por SGs. Ha sido una ronda muy beneficiosa para ellos en lo económico y también en lo moral. Porque Vitality se da cuenta de que se está quedando sin oportunidades. Ni siquiera han llegado a plantar. También te digo que tal y como estaba la compra de Vitality, o sea, perdón, de Liquid, Vitality ha hecho lo peor que podías hacer. Entrar por corta. Sí. No hay ningún ángulo largo. Busca esas distancias cercanas. Hay una MP9 no es tan mala. Pufla, che, que hace muchísimo daño. Vaya piña. Vaya piña que parecía una cabeza nuclear. RPK que no lo cuenta. Y ahí Nitro que está un pelín fallo en no conseguir conectar esa primera bala. Un asista en todo. Los jugadores de Vitality pidiéndola ahora. Es que se ha ganado nada, lo dicho. Ha sido tremenda. Elis que saca otra baja. Una más para él. Pasen y vean. Se va enchufadísimo. Rozando los 100 de ADR ya. Se juega el duelo con el jugador de larga, que es el último integrante en pie del equipo de Team Vitality. Es el señor Madesclair, el bueno de Apes. Como sabe, que tiene que hacer economía, no abre el ángulo, le tienen completamente localizado. Esto es lo bonito de ver a Liquid. Y cuando Liquid estás a nivel muy toco. Jugando además en serio, con los cinco sentidos. 12 a 6 y haciendo esto, Liquid quiere el millón, vamos. Pero lo teníamos clarísimo. Aunque te diga elis que es lo secundario, da igual. Anda que no tienen el Gran Slam en mente. Y anda que no tienen en mente también el que ganando colonia, si hubiera alguna duda, que yo creo que ya no la hay. No, no, ahora mismo son el mejor equipo del mundo. Pero vamos. Pero ya no solo son el mejor equipo del mundo, sino que empieza a haber brecha. Empieza a haber un… Algo de gap. Un gap interesante. Que se llevan a Apex, menuda ronda. Han guardado utilidad. Lo han hecho de maravilla. La verdad que están jugando de 10. Como tú decías, van Mutu además cuidando hasta el más mínimo detalle. No dejan nada en el tintero. No sé. Les acompaña a Lime. Tienen las ideas muy claras. Tienen un map pull brillante. Se van a ir a un mejor de cinco en el que prácticamente todos los mapas los tienen muy, muy preparados. Encima les coincide que el man Mutu era ese train. Se han querido quitar el nuque porque a lo mejor es el mapa, como tú decías, donde les podían un poquito más de problemas los plantamientos de Vitality. Pero en general, de momento, están demostrando, lo he dicho, que vienen primero muy, muy, muy centrados, muy, muy focus y con muchas ganas de llevarse ese gran deslam. ¿Y dónde está ya Elis jugando con la HE? Deja al británico Alex a 68. Se acaba de colar en playground. Nav defendiendo el conector. La bomba de A que le ha ganado Elis simplemente con ese movimiento. Nav que acaba con N de casa y Booker tiene que hacer el refrag. No va a poder. Tiene que ser RPK y Elis que se lleva Apex. Tremendo otra ronda que se queda muy, muy bien para ti, Liquid. Aunque Alex todavía quiere darle alguna esperanza al equipo francés. Muy bien, RPK dejando a Nitro muy tocado. No conectaba esa bala ahí. El bueno de Nick y la ventaja numérica que tiene Liquid, pero que ha estado a puntito de tambalearse con ese duelo. Cuidado porque Tuis está muy agresivo. El timing que es divino para él porque fíjate dónde estaba Alex buscándole la espalda y la ronda que todavía no está escrita. Que como Tuis se confunda y se lo lleve el británico, la ronda está hecha. Completamente ciego. Letán que se confunde. No chequea el ángulo de la derecha. Solo queda vivo el británico la Union Jack que tiene que salvar sí o sí a Francia. Y vamos a ver Tuis porque nada, tiene toda la información de por dónde puede venir Alex. Le acaba tirando el humo en la cara, perdón. Alex se lo va a cruzar, se lo va a saltar. De momento recupera la C4. Y el timing es bueno, ¿eh? Y Tuis que se ha metido en el punto y... Bueno. Yo creo que aquí sin problemas para Liquid en principio, ¿no? Ya, incluso a guardar Alex, ¿no? Tiene 35 segundos. Vamos a lo que intenta. Se puede llevar a Stewie al final no. El señor Japgir impone en el duelo ronda para el equipo de Liquid. Vitality con muchos problemas ahora mismo. El fan de Liquid ahí siendo durito, ¿eh? Diciendo Vitality iros a casa a preparar unas tortas francesas, ¿eh? Ojo cómo está el percal, ¿eh? Sí, sí. Las baguettes hoy mal. Madre mía. Bueno, de momento empezaron muy bien, la verdad, porque el inicio fue muy bueno esa ronda de pistolas, pero en ningún momento se ha dejado en Baucarti y Liquid y de momento pues dueño de sesiones del partido y forzadita, ¿no? Lo saben, porque como pierdan esta ronda el overpass es de Liquid. Y es un resultado muy, muy, muy fuerte para ellos, ¿eh? Un 16-6. Empezar la final así anímicamente en un mapa, además a priori muy equilibrado para los dos juntos. Sí, señor. Puros porcentajes de victoria para los dos y vamos a ver qué pueden hacer en EBK y Saegu, que son, yo creo, de, bueno, junto con RPK, evidente que tiene SAC, pero las SGs tienen que brillar de momento la primera que haya caído al suelo. Hemos visto al señor Nick dudar en varias kills en la ronda anterior, pero en esta, que era clave imponerse cuando juegan tan rápido con esta forzada, llevarse a EBK prácticamente da media ronda. Es Apex que ya recupera la SG de su compañero. De todas formas, a Apex no le recuerdo yo jugar mucho con la SG. No sé hasta qué punto la tendrá masterizada, ¿eh? De momento, puede aprovechar el zoom. El is que va a buscar. Madescler que aguanta. Ya son tres jugadores y nada por parte de Liquid. Fíjate la información que está dando Stiwi. Me recuerda al partido de G2. Sí, sí, a mí. La ronda de la USP esa no la vamos a olvidar fácilmente, porque fue una barbaridad. Otra demostración de habilidad de la americana. Qué importante la labor de scouting en un mapa tan opaco para el lado CT donde no sabes dónde están los terro. Lo que está haciendo Stiwi ahora mismo es media ronda, ¿eh? En este mapa y en train. Son los más necesarios. Jugadores agresivos que sean capaces de montárselo por su cuenta y buscar información es fundamental. Y Nitro, que tiene perfectamente controlada zona de larga donde solo va a venir uno de los jugadores a la primera. Nitro que reposiciona. Va hacia adelante. Esto no es típico de Nick. Tiene que irse hacia atrás. Saca la baja. ¡Saca la tensión! ¡Qué dinero ha hecho! Y Apex que no puede ya con Stiwi. Ronda para Liquid. Qué maravilla. Qué maravilla. Decía yo también que Apex no tenía muy controlada la SG, pero vaya dos kills y eso se ha acabado hoy más de Sclair. Aún así, lo de Nitro es muy todo para marcar, ¿eh? Vaya jugadón del capital. Ayer el 4K y hoy es C3. Además, lo has dicho tú en una ronda muy importante. Y lo que comentamos, Nitro es perfil de disparar y vender ángulos. Sí. Y aquí no. Tiene la confianza de buscar el segundo, que es francamente complicado porque encima es Alex con una CZ que te abra. Es que madre mía, vaya rondón y por qué Apex está rápido, que si no, madre del amor hermoso. Qué bien lo ha hecho. Nitro, cómo ha mejorado, tío. Cómo ha mejorado. Desde que ha llegado a Tiwi y tiene más confianza y todo. Es un canteo. Y yo, y yo, esto quería decirlo antes de la grabada final, creo que le estamos dando muy poco crédito. Lo hablábamos tú y yo en el Discord a Adren. Porque hablábamos todos que con la marcha de Zuz, que era un gran coach y demás, que tal y igual, pero Adren, ojo, ¿eh? Yo lo que te digo, el Is que pega la puñalada, se lleva en EBK. Esta ronda que está prácticamente ya fuera del alcance de Vitality. Solo quedan tres jugadores y luego comentaremos ya un poquito lo de Zeus. La bomba que van a atacar es la de B, Pedro. Pocas posibilidades. Muy complicada. Nav, que ya se ha dado a la espalda, tiene la hipo de que están en la zona de Monster. Vaya spray que acaba de tirar el canadiense. Y entre canadiense anda el juego. Dos para Nav, una para Triz, ronda y mapa para el equipo de Liquid. Al final, severo correctivo el que le pega al equipo norteamericano a la Armada Francesa. Hoy los galos que no están teniendo su mejor overpass. Esperemos que en el cambio de mapa, en el Zeus 2, se encuentren más cómodos, que puedan hacer reset mental, que no se tilten, que veamos esa versión que todos queremos ver de SaiWoo. Y si algo bueno del Best of Five, aparte de que son mapas, es que hay más tiempo para recuperarse de un mal mapa como este. Y sobre todo, que ganar el primero no tiene tanta importancia como ya el segundo y el tercero. Sí, señor. Pues bueno, hasta aquí al lado de Sea of the Paz. Nosotros, como decía, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta preparamos ya se las dos, en el que vuelven a estar las cosas muy parejas, pero en el que va a tener más necesidad de victoria el equipo francés de Vitality. Hasta ahora, chicos. ¡Adiós! ¡Adiós!